Bienvenidos a un nuevo video en Monster Entertainment, en esta ocasión haremos un análisis y revisión al teaser publicado por Netflix de Godzilla Singular Point, así que comenzamos. Antes de empezar me gustaría aclarar que este video contiene muchos spoilers sobre el nuevo anime de Godzilla, y bueno si por alguna extraña razón no sabes de que estoy hablando, bueno, Netflix hace un tiempo anunció que estaría realizando un anime sobre Godzilla, y bueno el día de hoy tenemos ya un teaser trailer sobre este anime, como te digo el video contiene muchos spoilers, así que te invito a cerrarlo si no quieres spoilearte algunos datos, algunos detalles sobre este anime, y bueno si te quieres arriesgar pues sigue viendo este video, y empezamos con el análisis, primeramente aquí les muestro el teaser trailer, spoiler alert. Y ustedes que ya han podido ver El trailer conmigo, sabrán que es lo que se siente ahorita, sin duda es una emoción bastante fuerte, e igualmente irónica porque como es posible que un anime que se anunció hace mínimo un mes, ya tenga un trailer y Godzilla contra Kong que se anunció hace mucho tiempo, pues ya todavía no tenga nada, pero bueno comenzando con el análisis, primeramente me gustaría recalcar que ese de ahí parece Roda, ¿no? No sé si efectivamente sea Roda, porque tiene más un parecido a un Teranodon, no puede que sea Roda, pero sin embargo en otra parte del trailer vimos que había más Teranodones, así que está libre eso, y luego aquí me parece ver a Jet Jaguar, que Dios mío, desde cuando no teníamos nada de Jet Jaguar, solamente la aparición de, creo que es la única aparición que tiene la de Godzilla contra Megalón, Y Anguirus, uno de los Kaius favoritos, junto con Rodan y Manda, pues es simplemente emocionante, ¿no? Como digo, no creo que sea Rodan, porque me pareció ver más Teranodones, como este, y bueno, al parecer creo que sí, va a haber más Teranodones, me parece que vi una bandada de Teranodones en alguna parte del trailer, Y este monstruo de aquí, no sé si es Titanosaurus, o Dagara, porque le encuentro más parecido a Dagara que a Titanosaurus, este Kaiju que apareció en Godzilla contra Mecha, en... Sí, Godzilla contra Mecha Godzilla, Terror, Terroros Mecha Godzilla de 1975, y bueno, es simplemente alucinante que están regresando Kaiju clásicos, ¿no? Y me parece que este de aquí es Gabara, de la venganza de Godzilla, me parece que sí es Gabara, por el color, y más que nada por, sí, más que nada por el color, ya que no se distingue muy bien la forma de este Kaiju, Pero Dios mío, es alucinante, y me gusta este nuevo estilo que tienen los Kaiju así más, más mamey, así más fuertes, y se ven más, sin duda es un deleite, es algo precioso verlos de nueva cuenta, mira, hasta se me puso la piel chinita, porque, Dios mío, son Kaiju clásicos, Y no esperamos que, no esperamos ver en estos tiempos, por parte de Toho, más, pues sí, más movimiento con sus Kaijus, ¿no? Porque manejaron, ahorita en el trailer pudimos notar que, por ejemplo, Jet Jaguar, aunque no es un Kaiju en sí, es un personaje de las películas clásicas que no ha tenido muchas apariciones y que es sumamente infravalorado Y bueno, también este se publicó junto a este póster, que posiblemente los personajes que vemos aquí son los protagonistas de este anime, no estoy confirmando nada, cabe aclarar eso, Pero, al parecer, por la duración que tuvieron, la aparición, sí, la duración de su aparición en el trailer, pues indicaría que sí, en efecto, la historia se centraría en estos dos personajes Y bueno, en Godzilla, obviamente, ¿no? Que, la verdad, este Godzilla me parece como una mezcla entre el Godzilla e-art, el Godzilla 2014, e incluso tiene gran parecido a Godzilla Heritage, el Godzilla Heritage Si no conoces ese Godzilla, bueno, fue un Godzilla de un proyecto desechado, una película que iba a ser dirigida por fanáticos, pero se terminó cancelando por distintos desacuerdos con Toho Pero, es brutal gente, simplemente sácate el tequila porque, porque, Dios mío, creo que Toho está haciendo mejor movimiento que Legendary y Warner Bros Y eso que su proyecto se estrena en abril del próximo año Brindemos por este logro de Toho, y bueno, ustedes ya vieron mi reacción de cómo fue del trailer, que de así ira, porque simplemente un deleite visual Y bueno, gracias por ver este video, si te gustó, bueno, pues lo típico de YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita Y si no la activas, te van a jalar los pies los muertos por el día de muertos y ríanse, si le entendieron Bueno, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!